En esta hermosa cabaña de flores y árboles bellas En esta hermosa cabaña de flores y árboles bellas Un corrente que la baña donde vive la doncella Un corrente que la baña donde vive la doncella Oye, vamos a bailar con la cumbia y la cabaña Oye, vamos a gozar con la cumbia y la cabaña Báilala morenita, báilala Oye, que paró aquel cantar, ya van llegando al hogar La niña, el viejo y el perro con lágrimas de pesar Oye, que paró aquel cantar, ya van llegando al hogar La niña, el viejo y el perro con lágrimas de pesar Oye, vamos a bailar con la cumbia y la cabaña Oye, vamos a gozar con la cumbia y la cabaña Oye, vamos a bailar con la cumbia y la cabaña Oye, vamos a bailar con la cumbia y la cabaña Oye, vamos a bailar con la cumbia y la cabaña Oye, vamos a bailar con la cumbia y la cabaña